Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Louise luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía. Robocop. Hoy presentamos la venganza de los robots. Es inútil resistirse. Mi creación lo ha hecho muy rápido. El robot 260A tiene más poder, armamento e inteligencia que el viejo robot. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer realmente. Ah, qué malo que fuera solo una copia y no el verdadero Robocop. Pero uno de estos días, el robot serie 260A va a tener la revancha con el verdadero Robocop por todas esas humillaciones del pasado. Y ya más pronto de lo que piensas. ¿Quién eres? ¿Y cómo demonios entraste? El laboratorio de pruebas es área restringida. Soy Soros Zabab. Este caballero es Argan. Pero es más conocido por el sobrenombre de Constrictor, Esperanza Trituradora. Si tienes alguna esperanza de pedir auxilio, está preparado para triturarte. Los guardias ahora están inconscientes. Un momento. Te he visto antes. Estuviste trabajando aquí como técnico. Fue un buen disfraz. Estuve aprendiendo acerca de la capacidad del robot 260A. 260A. Ahora debo insistir en que tiene que entregarme el control de esa máquina. Olvídalo. Nadie más se puede acercar a esa máquina. No me importa que me amenacen con... ¿Qué estaba diciendo, Dr. McNamara? Estaba diciendo que es toda tuya. Ahora que está activado, está controlado por el mando de voz, ¿correcto? Sí. Excepto por el código de ataque certero, me supongo que el plan es hurtármelo y venderlo en su propio país. No es todo. Planeo utilizarlo aquí, evidentemente, para destruir a un hombre. Y obtener de ese tipo una máquina que necesito para destruir a su guardián. Robocop. ¿Destruir a Robocop? Quizás todos quieren cubrirse con una aureola de gloria. ¡Jamás! ¡Jamás estaremos en el desierto a Betuín! ¿Creen que pueden mantener a todas sus tropas en el desierto y alejarse tan fácil? ¿Qué tropas? ¿Acerca de qué está hablando? Lo escuchamos en Grevia. Sus espías nos dijeron que los argunianos habían movido sus tropas hacia el desierto a Betuín. No confiará en lo que dicen los de Grevia. Igual que nosotros van a la guerra, están locos. Me está llamando, orate. Caballeros, por favor, utilicemos la razón, no las emociones. No puedo creer que estemos metidos en este negocio, protegiendo a un par de políticos del Medio Oeste. De acuerdo. Nosotros debemos estar cuidando las calles. No queremos el desierto a Betuín. Excepto que nos permitan cruzar los transportes petroleros por ahí. Nada más. ¿Transportes? Creo que eso estaría bien. Quizás podremos llegar a un acuerdo después de todo. Llamaré a nuestro presidente para obtener su aprobación en este plan. Oficial Lewis, es un placer saber que está protegiéndome. ¿Así lo ve? Desde luego que sí. Qué mujer tan increíble es. Tan fuerte y aún tan femenina. Tan atractiva. ¿Lo soy? Es como mi palacio. Precioso y tan fuerte como protector. Oh, es muy amable, príncipe Saurus. No lo soy. La amabilidad es suya al ver por mi protección. Debo regresar a mi trabajo hasta encontrarnos otra vez. Oh, vaya. Este es un verdadero caballero. Ya no los hacen tan encantadores en esta ciudad. Pero no se permitiría a sí mismo ser distraído de su trabajo. Por Dios, Murphy. Me parece que está celoso. ¿Celoso? No es así. Estoy programado para ser policía y no enamorado. Ah, claro. Lo olvidé. Detente hoy. Nada debe detener a esta unidad hasta localizar su blanco. Robot 260. Entra al edificio y localiza al príncipe. No deben firmar este acuerdo de paz. Instrucciones comprendidas. Localizar y destruir. Ahora déjenme ver aquí. Dice ser un acuerdo que conduce a la paz entre las naciones de argonianos y sacristanos. Sí, sí. Todo parece estar en orden. Estoy recibiendo una transmisión de los guardias del exterior. Nos están atacando. ¡Están atacando! ¿Qué treta es esta? Quédate cerca de Saurus. Iré a investigar. Buena idea. Espero. ¡Detente! Tendrás que pasar sobre Robocop para llegar al príncipe Saurus. ¡Destrúyelo! Un disparo preciso debería desactivarlo. Veo que ha sido rediseñado. Su punto débil ya no es el mismo. Ay, disculpa. Disculpa. Pero enfrentar a ese armatoste no puede ser de grande. Quítate del camino, Robocop. Déjame manejar esto. ¡Hey! 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 Tal vez debemos permanecer fuera de esto por ahora. Vamos a traer el transporte para el Sheik. Tendremos que sacarlo de aquí. Necesito ver cómo lo puedo vencer. Vamos, el transporte espera. Vamos a ponerlo en un lugar seguro. Por primera vez tiene razón. Será mejor llevarlo a la... No. Debo saber quién es el responsable de este desastre. ¡Espere! ¡No vaya a salir! Unidad metálica destruida. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién es? ¿Qué clase de criatura es esta? El principal objetivo... ...destruir al Príncipe Saus. Está bien, está bien. Ya no hará nada, Robocop. ¡Destruye al Príncipe Saurus! ¡Príncipe Saurus! ¡Cúbrase! ¡Oh! La rapidez es excelente, excelente. Robot 260, detente. Rápido, ¿cómo puedo hablar a través del robot? Estoy cansado de jugar solo con sus locuras. El botón azul es el micrófono. ¡Muera los argunianos! ¡Viva los sacristanos! ¡Muera los argunianos! ¡Viva los sacristanos! ¡Muera los argunianos! ¡Viva los sacristanos! ¡Pareces disco rayado! ¡Síguelos por su seguridad, Príncipe Saurus! Creo que no le gustó que le dijera disco rayado. ¡Quédate quieto! ¡Esta arma es inútil! ¡Luis! ¡Luis está atrapada! ¡Corre, Luis! ¡Luis! ¡Murphy! ¡Murphy! ¡Por favor, no te mueras! ¡Necesito una ambulancia urgente! ¡No, ojalá! ¡Te ignora los vetras el Príncipe antes de que huya! ¡Vocalizar y destruir al Príncipe Saurus! No te preocupes, Luis. Tú protege al Príncipe. Espera aquí, Murphy. Debemos conservar la seguridad de ambos. Me rehúso viajar con el Cheik. Envió esa máquina para que me asesinara. Dijo, mueran los argunianos, vivan los sacristanos. ¡Los sacristanos planearon asesinarme! Activando el incendio para código de escrave. ¡Abran fuego! ¡Rápido, suben al auto! ¡Deprisa! Destruir el flanco. ¡Esto detendrá esa cosa! ¡Lo tengo! Tirando a discreción, lo distraeremos por un momento. ¡Cuidado! ¡Sigue al Príncipe! ¡Aléjate de los policías! ¡Comienza la búsqueda del blanco primario! ¡Lo hice correr! ¡Maniobras de escape! Se metió en los túneles del viejo tren subterráneo para escapar. ¡Qué preciosa máquina! ¡Qué golpe tan limpio! ¡El hotel donde está el Príncipe está bien resguardado! ¡Deben llevarlo hacia allá! ¡Robot 260! ¡Dirígete al Hotel Imperial! Iniciando la persecución. Hedgehog, deberíamos haber tomado un atajo sin el auto. El tráfico es pesado y tenemos que cruzar la ciudad. Nos tomará mucho tiempo. Oh, cuando menos hemos escapado. Y realmente es gracias a Anne. Salvó mi vida. Oh, solo era... Solo era mi obligación. Oh, qué mujer tan modesta. Y aún en ese uniforme, su encanto oculto sale a relucir. Así es. Gracias. No sé qué decir. Si solo viniera a mi país, quizá podríamos tener una relación más íntima. ¿A qué se refiere? Con suerte, esto debe solucionarse. ¡Luis! ¡Debo ayudarla! Tómalo con calma, Robocop. Tienes dañados algunos sistemas. Creo que te he soldado suficientes cables, pero... No hay tiempo para hacer ajustes, doctora. Tengo un trabajo que hacer. Pero todavía tiene mucho de terquedad humana en su interior. Tal vez podría tomar unas pequeñas vacaciones en su trabajo y volar conmigo a Argunia. A visitar mi palacio. ¿Yo? Eh, bueno, yo, este, no sé. ¿Cómo pueden hablar de un romance en un lugar como este? Alguien ha saboteado nuestras pláticas de paz y trató de asesinarnos. ¿Cree que me engañará? Escucha lo que el robot decía. ¡Vivan los sacristanos! Pero, Príncipe Saurus, alguien más podría haber tratado de destruir ese acuerdo de paz. Eres tan ingenua, linda. Los sacristanos enviaron al robot para destruirme. Entonces también deben haberlo enviado a destruirme porque viene a atacarnos. ¡Viva! 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 Los compañeros han localizado al Roboto 60A y va siguiendo al auto del Príncipe. Vamos a detenerlo, muchachos. Ahora que tenemos artillería pesada... ¡Ey! ¿A dónde vas, hoja de lata? Temes enfrentarte con tu amigo de hojalata, ¿verdad? Voy a tratar de seguirlo de otra forma, Sargento Hedgecock. Ah, ¿quién te necesita? De todas formas, ¿a qué vienes? ¡Vamos, muchachos! ¡Ey! Tal vez esa máquina tenga debilidades humanas, como la cobardía. No creo. Robocop debe tener sus razones. ¿Quieres decirme por qué no estás trabajando afuera? Si investigo desde aquí, tendré un 30% más de probabilidades para localizarlos. ¿Qué fue eso? Encontré quien está atrás de este ataque y lo detendré pronto. Localicé el controlador de la transmisión del robot. ¿En el centro de pruebas de la organización? El centro está a cargo del Dr. McNamara y el robot es su diseño. ¿Vas a romper el área de computación del Dr. McNamara? Estoy listo para hacerlo. Ahí está, por esa hindidura. El príncipe Saus está señalado para su destrucción. Todos los demás deben despejar el área o también sucumbirán. Vamos a callar a ese boca floja. Perfecto. Le encontré su talón de Aquiles. Murphy, lo hiciste. Tenía esa cosa en la mira y el tonto de Robocop tenía que venir a quitarme la gloria. Otro diseño nuevo arruinado. Y todo por la culpa de Robocop. Me detuvo en todos mis intentos. Pero hay una cosa que no ha reconocido. Bueno, ¿cuál es? ¿Tienes otra arma? Lo que tengo detrás de esa puerta lo detendrá. Me gustaría ir a revisar contigo el origen de esas transmisiones, Murphy. Pero el viejo dijo que debería estar lo más cerca del príncipe. Lo más cerca posible. Podría necesitar tu ayuda. Tú debes trabajar conmigo, Luis. ¿No decías que no había que desobedecer las órdenes del viejo, Murphy? ¿Hay algo que te molesta? No. Igual que un hielo, una máquina sin pasión debe trabajar sola. ¿Cómo se relacionó con ese hombre de metal? Algunas veces no estoy segura. Vamos, será mejor que lo lleve a su hotel. Los guardias no se encuentran. Eso es probablemente porque... Ahí está como lo esperábamos. Primero atacaremos a Robocop y después al príncipe. No tengo datos suficientes para explicar esto. Está tratando de... Está tratando de disparar a su punto débil para destruirlo como al otro. Podría estar listo para destruir a uno. Pero los dos juntos seguramente lo destruirán. Son dos y no veo la forma de penetrar su armadura. Pero si no pueden verme, tampoco pueden herirme. No tenía la menor idea de que tuvieras a dos robots más para luchar, McNamara. Hubiera sido mejor que me lo dijeras, amigo mío. ¿Eso quiere decir que me dejas ir? No seas absurdo. Eres de un valor incalculable. Te esconderemos para llevarte a Gravia y ponerte a trabajar para nosotros. ¿Como su prisionero? Desde luego. Sabía que más tarde me odiaría por esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se detuvo? No lo sé, Robocop. Debe haber golpeado su acumulador. Si me preguntas, deberíamos encerrar a ese chico aquí mismo. Ese robot asesino habló claramente para quien estaba trabajando. Vamos, Teniente. Tenga más tacto. Podría iniciar una guerra con esa forma de hablar. Pero ¿quién más haría una cosa igual? ¿Hay alguien al lado de los sacristanos que pudiera salir beneficiado si se fueran a la guerra? Sí, quizá. Quizá Gravia podría beneficiarse. Es el país vecino y un gran competidor en las ventas de petróleo. Pero ahora... Robocop fue verificar algunas pistas en el centro de pruebas, Teniente. ¿Podría enviar refuerzos? Envíen a alguien más. Estoy muy ocupado cuidando a estos dignatarios después de ver a ese monstruoso Frankenstein. Qué agradable, Teniente. Pero voy a ayudar a Murphy. Regrese aquí, Oficial Lewis. ¡Ey! Es una orden. Sus órdenes son estar aquí. Puede cumplir esa orden, Teniente. ¡Ah! 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 Todos quedan arrestados. ¡Sálvame, Robocop! Soy su prisionero. Son los responsables de esto. Si eso es cierto, quedarás exonerado. Retrásalo tanto como puedas. Tengo trabajo que hacer en ese hotel. ¡Espera! ¡Ah! Los sistemas no están dañados. Procederé con la orden. Veré si funciona otra táctica. ¿Qué estás haciendo? No estás programado para las artes marciales. ¡No! Lo sabía. Blanco localizado. Destino unidad metálica. Completar el programa. Ahora. Para que se te quite lo hablador. Mira esto. Otro invento brillante arruinado. Si no querías que lo rompiéramos, no hubieras permitido que atacaran. Quedas arrestado, McNamara. ¡Detente! Ya les dije que no fui yo. Fue Zoro. Es el lunático de Grevia. Me tomó prisionero y planeé hacer todo esto. La prueba de voz indica que está diciendo la verdad. Les diré algo más. Si quieren evitar que suceda un homicidio, será mejor que vayan al hotel. Zoro se va. Está en camino hacia allá para aniquilar al príncipe Sauros. ¿Sí? ¡Vamos en camino! McNamara, no eres tan malo después de todo. Realmente no tienes necesidad de insultarme. No llegaremos a tiempo. Soy el secretario del embajador de los sacristanos. Mi identificación. Parece que está bien. Pase. Su asistente, Sheik. Pero jamás había visto a este hombre en mi vida. ¿Qué? Deténganlo. Es un asesino. Mueran los argunianos. ¡Vivan los sacristanos! Déjeme ir. Tengo inmunidad política. Esta vez te equivocaste. Pero no entiendo. ¿Por qué ese tipo de grevia quiere que los argunianos y los sacristanos se vayan a la guerra? Para darle a grevia el control del mercado petrolero, si sacristanos y argunianos van a la guerra, se atacarían sus reservas petroleras y refinerías. Forzando a esta y a otras compañías a comprar el petróleo de grevia. Podrían elevar el precio al cuádruple. Exactamente. Por eso fue que enviaron a solo de grevia a detener la conferencia de paz entre nuestros países. Ambos países trabajaremos para detener a grevia. Vamos a firmar ese tratado de paz inmediatamente. Ahora que el peligro ha pasado y el tratado ha sido firmado, creo que voy a perder a mi guardiana, Oficial Lewis. Bueno, gracias. Pero no tengo por qué perderla. Si regresara conmigo al palacio y nos casáramos. ¿Qué? Ella nos es muy útil en Detroit. Ah, pero también la necesitamos en Argunia. Qué maravilloso sería tener una esposa que no solo es dulce y encantadora, sino además una gran guardiana. Bueno, si tuviera algo de tiempo para pensar acerca de eso. ¿Ya habías considerado que te pidiera en matrimonio? ¿Y qué si lo hice? No solo soy una policía, también soy una mujer. ¿O no lo habías notado? Quiero decir, casi, princesa. ¿Cuántas mujeres tienen la oportunidad de una promesa con alguien? Con alguien como el príncipe Saurus. Aún así, si esta mujer es una policía, cuando menos tiene que considerarlo. Y piensa en la maravillosa compañía que tendría si te casaras conmigo. ¿Compañía? ¿Qué compañía? Con mis otras esposas, desde luego. ¿Otras esposas? Sí, un príncipe en mi país espera que tenga varias esposas. Bueno, pues no cuente conmigo como una de sus esposas. Oh, la mujer americana. Tan candorosa, pero muy difícil de entender. Escuche eso. ¿Está riéndote de mí por lo que me sucedió? Soy de hojalata, y las hojalatas no se ríen. No, y tampoco sienten celos, ¿o sí? No sentí celos. Simplemente estaba pensando que iba a perder a una gran oficial de policía. Ajá, claro. Ahora debemos irnos, oficial Luis. Tenemos trabajo que hacer. Sí, siempre voy a estar trabajando contigo. Cuando menos deberías aceptar que perdiste, Murphy. Hay más cosas en la vida que trabajar como policía. Gracias por ver el video.